Cuando Benzema se planta en la frontal del área y mete el tercero y se lo anulan, yo ahí me temía una goleada. Porque ya era un tercero. Era un tercero. Y ya eso, igual que muchas veces dicen, hostia, el Madrid cuando ha podido matar al Barça no lo ha matado. En cambio el Barça cuando ha podido matar al Madrid le ha metido 0-4, 2-6, 2-0-4, 5-1, tal. En cambio el Madrid no. Y ayer tuve la sensación de, este equipo no tiene alma, este equipo hoy le meten 5. Y eso para ser culé es la hostia, tío. Es la hostia. Y además, te digo una cosa, Mr. Chip, es que, bueno, y a Diego. Después de lo que dijo Busquets tras la derrota ante el Inter, porque es una derrota, te han echado de Champions, nano. Bueno, te encuentras diciendo, esta gente no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. Porque ya iban derrotados. Desde el minuto cero en el Bernabéu. En cambio, veías a otros, ¿no? Que después de lo del Inter decían, vamos a por el Madrid y tal, tal. Y Busquets no. Y mira que yo, de las vacas sagradas y de los capitanes, soy el que más he defendido seguramente a Busquets, ¿no? Los demás me la pelaban bastante. Pero lo que es Busquets no está para estos partidos. ¡Haz falta, hombre! ¡Haz una falta! Es que es de primero de competitividad en el primer gol del Real Madrid y hacer una falta, hombre. ¿Cómo se te puede escapar el cross? Yo creo que lo intenta, pero no es capaz. Ah, pero si no lo es capaz, ¿entonces qué me estás contando, Diego? ¿No os parece que… porque yo ayer escuché un montón de análisis y de cosas sobre el partido y efectivamente que si Busquets, qué mal está, y que si los fallos de Eric García, y que si… y que si… y qué bien jugó cross, y que si el Madrid al tran-tran, sin tampoco un partido exceso, le ganó. Y yo decía, digo, pues si el análisis ya me parece mucho más fácil. El Madrid ha ganado… Xavi, ¿no? El Madrid… no, tampoco. El Madrid ha ganado seis de los últimos siete clásicos. Pues cojones, ¿por qué es mejor equipo ahora mismo? ¿Por qué en su día el Barça con Guardiola, con Tito Villanova y con Luis Enrique ganaba prácticamente todos los clases? Pues cojones, ¿por qué era mejor equipo? Entonces, tampoco hay que ponerse a analizar. Lo normal, cuando juegan ahora mismo el Madrid y el Barça, es que gana el Madrid. Lo normal es eso. Eso dije en mi vídeo de YouTube de ayer, acabé el vídeo diciendo, el Madrid es un equipo ya hecho, un equipo que se puede permitir que se vaya Casemiro. Claro. Porque va a llegar otro… Y puse el ejemplo, el Barça de la Porta, en 2010, se fue la Porta, se mantuvo Guardiola, pero ya estaba el estilo hecho, era un equipo confeccionado. Y al final, por mucho que quisiera tocar Rossell, por mucho, eran cositas, cositas. Y el Barça seguía ganando. Pues esto le pasa ahora al Real Madrid. Pero no crees que… Incluso con el Tata Martino, Diego, incluso con el Tata Martino, que si no es por Mateo Laud ganamos otra liga. Y si no es por… Al final, el gol en la prórroga, no, creo que es de Cristiano Ronaldo. 2-1 en la prórroga de Valencia. Con el Tata Martino podríamos haber hecho un doblete Copa-Liga. Es que, pues eso le pasa ahora al Real Madrid. Es un equipo hecho. El Barça está en construcción. Y no quiero decir aquí que, bueno, que Xavi no tiene ninguna responsabilidad, que los jugadores tal… No hay ni medio centro. Defensa pasiva. El Barça necesita a Pedri. El Barça necesita no usar tanto los extremos. ¿Pero qué es eso de usar los extremos todo el santo día poniendo centros que no van a nadie? ¡A nadie! A ver, yo a lo que… Y perdón, ¿eh? Si me estoy exaltando mucho, pero es que voy recordando cosas… No te hago bien, no te hago bien. Sobre todo, sobre todo tranquilidad, porque realmente, que eso es lo que muchas veces la gente no entiende, por muchas cosas que digamos aquí, lo que ha pasado ha pasado. Y no vamos a poder cambiar nada. Ahora también vamos a hablar un poquito de la… Que me está preguntando la gente, los penaltis y tal. Ahora hablamos un poquito de la polémica. Pero primero, que nos diga Diego un poco lo que le pareció el partido. Y si estás de acuerdo con mi reflexión, que al final, normalmente en el fútbol ganan los que son mejores. Y ahora mismo, pues el Madrid es mejor que el Barça. Pues es una evidencia. Sí, pero en base a eso… Mira, contesto un momento al último de Víctor que quería decirle. Que es que a mí me da la impresión de que el Barça ahora mismo tiene un equipo para jugar a otra cosa. Es decir, el Barça toda su vida ha jugado mucho al Tiki Taka y tal. Pero tú ves ahora mismo el equipo del Barça. Todos esos extremos súper rápidos, súper de encarar. Un delantero centro que lo remata todo. Y me da la impresión que esos tres de arriba están como diciendo… ¿A qué jugamos? Es decir, van a empezar a tocar los tres de centro del campo, pero nosotros aquí, ¿qué hacemos? Si el Barça jugase como el Madrid, con este equipo le iría mucho mejor. Porque creo que tiene una plantilla ahora mismo para jugar a otra cosa. Y no tanto al toque como… Os habéis quedado en lo de Guardiola, Luis Enrique. Bueno, Luis Enrique no era tanto como Guardiola, tanto de toque. Pero yo creo que os habéis quedado muy encerrados en eso. Y, joder, hay que abrir un poco más la mente en el fútbol. Cuando no te funciona la cosa porque ya te han pillado todos los equipos como juega el Barça, hay que decir, vamos a intentar cambiar y vamos a tirar por otro lado. Como en el 0-4, ¿no? Como en el 0-4, igual nos pillaron. Vamos a ver una cosa. Un 0-4, un 0-4… No, no, no. No, no, no. Ponen un contexto. El Madrid estaba líder por un montón de puntos, Benzema estaba lesionado y hasta hicimos la prueba de poner a Madrid de falso 9. Pues yo soy aficionado del Real Madrid o aficionado del Barça en este caso. Me mete el Madrid un 0-4 aún siendo líder y yo me cago en todo lo que se venía. O sea, no me fastidies, Diego, ¿eh? Pero luego ganas la Champions. Digo una cosa. Ese día el Barça, que es algo que mucha gente igual no ha caído, ese día el Barça pudo haber dinamitado al Madrid. Si ese día el Barça que tuvo ocasiones de meter 8, si ese día el Barça le mete 8 al Madrid, Ancelotti sale por la puerta. Pero aunque fuera líder, aunque estuviera en cuarto de final, o sea, Florentino no se come, no, ni 8, ni 7, ni 6. Florentino no se come media docena de goles del Barça ni muerto, vamos, ni muerto. Entonces ese día, pero bueno, parece que el Barça se paró justo en el punto en el que había que mantener a Ancelotti. Pero, Mr. Chip, dime. Pero por un día vais a... De verdad, que yo no intento aquí mandar el mensaje de que vivimos del 0-4 ni que hacemos nada. Simplemente me está hablando Diego del estilo. Es que lo de ayer, lo de ayer no es estilo del Barça. Es que es lo que se equivocan, no los madridistas, sino muchos culés. Que se creen que andar, se creen que tocar a la banda, se creen que jugar a balonmano, a handball, esto es ser o mostrar el estilo del Barça. Que no nos equivoquemos. Que lo de ayer no era estilo del Barça ni era nada. Muchos culés diciendo... Hombre, el estilo del Barça... El fútbol ha cambiado. Pero es que no... Es que lo que estamos mostrando no es estilo del Barça. El estilo del Barça está sustentado sobre un 4-3-3 que para Xavi es inamovible. ¿Vale? Y ayer el partido... Ayer el partido... Porque ayer el Madrid... Es verdad que tú... Había incluso partes del partido en la que estaba todo como muy tranquilo, como que no pasaba nada. Pero en cuanto el Madrid pisaba un poquito el acelerador, pasaba por encima del Barça. Ayer el partido... Juego a medio gas, hombre. A medio gas. El partido de ayer pedía... En mi opinión, ¿eh? Pedía a gritos un cuarto centrocampista del Barça. A gritos. A gritos. Pero eso va atenta contra la... Eso es lo que atenta contra la filosofía del Barça y por ahí no va a pasar nunca a Xavi. Lo que digo, y perdona que te corte, es que la gente confunde el estilo con el sistema. El estilo. El estilo puede... Vamos a ver. El estilo del Barça es dominar el partido, mover rápida la pelota, pases filtrados, extremos, remate, dominar el partido al fin y al cabo, pero con contundencia. Lo que no es el estilo del Barça, como comentaba antes, es mover la pelota sin sentido, como balonmano. Entonces, lo que tú me comentas, ¿por qué no se puede cambiar a un 3-4-3, por ejemplo? Es que eso no es matar el estilo. Eso es cosa del entrenador, ¿eh? Claro. Ah, vale, vale. Vale. Es que si en vez de llamarse Xavi se llamase Koeman, igual estamos hablando ahora de quién es el posible relevo en el banquillo del Barça. Pero como Xavi, bueno, pues a ver qué hacemos ahora. Vale, pero también te digo una cosa. Así ganó 0-4. O sea, quiero... Y dale. Que no... No, no, pero que no es por tocar las narices ni por... No, pero Víctor, yo creo que no... Un puñetero partido. Yo lo que vengo a decir es que el Barça ha hecho muy buenos partidos así. ¿Contra qué grande? Contra el Bayern, por ejemplo, y nos cayeron dos. Vale, sigue. ¿Qué más partidos grandes... De partidos grandes se esté hablando, ¿qué más partidos buenos ha hecho el Barça? No, el partido... Tampoco ha tenido más. Tampoco ha tenido más. Tampoco ha tenido más. El Barça de Xavi... Partidos en los que se haya visto exigido de verdad. Pues los dos del Inter, evidentemente. El partido contra el Bayern, el partido del año pasado contra el Benfica, el partido de Múnich, que no se puede hacer nada. Y luego las eliminatorias de Europa League. Resolvió una eliminatoria complicada en Nápoles después de haber empatado en casa. Resolvió una eliminatoria... ¿Cuál fue la segunda eliminatoria? También fue complicada. No, con el Galatasaray creo que fue, que empataron también en casa y que luego fueron a Turquía e incluso empezaron perdiendo. Y luego ya la de la Intras. Realmente, partidos grandes, grandes, grandes. Xavi ha ganado dos, el del Nápoles y el del Galatasaray, llamándole grandes entre comillas. Pero los muy, muy, muy grandes no ha ganado ninguno. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.